El Ayuntamiento de Boadilla del Monte cede a la Guardia Civil cuatro vehículos. El consistorio los ha comprado para que los agentes tengan medios para patrullar en todo tipo de terrenos. Asegura el Ayuntamiento que el Ministerio del Interior no aporta los medios necesarios. Apuesta por la seguridad y la coordinación entre Guardia Civil y policías locales en Boadilla. Una manera de colaborar con la seguridad ciudadana del municipio, que tiene unos datos muy buenos de seguridad. Queremos que se mantengan y queremos que nuestra Guardia Civil cuente con los mejores medios posibles para ello. Cuatro vehículos de última generación comprados por el Ayuntamiento, la segunda desde 2016. Espaciosos por dentro, uno de ellos lleva un kit de detenidos que nos permite transportar detenidos a dependencias judiciales. Que al final el delincuente sepa que Boadilla va a ser un poco antipático para el robo. Con un objetivo, seguir siendo de los municipios más seguros de España, a pesar de su gran extensión y dispersión. En muchísimas zonas verdes también hace falta que los vehículos sean acordes y apropiados para que se pueda patrullar de la mejor de las maneras. Gracias a la estrecha colaboración que mantenemos con policía local, el sistema de cámaras que tiene el Ayuntamiento por todo el municipio y el trabajo diario de los más de 80 Guardia Civiles que aquí trabajamos, conseguimos que Boadilla del Monte sea uno de los municipios más seguros de la comunidad y de este país. Esfuerzos para garantizar la tranquilidad de los vecinos.